¡Operación tormenta! ¡Calla, Gio! ¡Visgo zona 1! ¡Amy, transportanos! ¡Amy, el río está creciendo! ¡Cantengamos la calma y vacuemos de inmediato! ¡Tres la dejaron, Pablo, a zona segura! ¡Muy bien! ¡Vamos! Botequín, provisión de agua y radio para estar informados. ¡Situción Vagocontrol! ¡Juntos prevenimos mejor! Botequín, provisión de agua y radio para estar informados.